hola gente cómo están espero que vayan acá estamos un nuevo vídeo nueva reacción hoy vamos a ver meses porque ya mes tenebroso las estrellas o como dice en youtube esperame que dice mes del miedo las estrellas bien vamos a ver qué dice acá vamos a ver un chiste humor negro que dice así un hombre está en su trabajo muy angustiado y su colega le pregunta qué te pasa pues ya sabes para pues ya ves que esta mañana casi no es estaba porque no tengo que decir que me robaron el lápiz vino un chorro a mi casa y en vez de la computadora se llevó el lápiz y tengo que usar este que es negro una mentira alto racista pero me metió en el lápiz y dos novios en la feria mariano me llevas a subir en la montaña rusa para que es mejor vamos a ver a tu madre que marea lo mismo y es gratis media media flojito me apetarlo el chiste pero bueno vamos a sacar cosa que se ve bien en la luz blanca bueno en el link del vídeo y del canal el vídeo vídeo este y el canal de señor pelo que se quedó de esta animación es trabajo en la descripción de este vídeo esta la vida razón quería moverme recordó que andar pants intio feliz cumpleaños happy birthday and al tail trabajo la gestión así para ser raro que ahora tenemos siempre hace mucho tiempo dos razas reinaban en la tierra barniz y doras un día la guerra se desató gracias a unos comentarios en internet después de la de una intensa lucha las dos las horas salieron victoriosas ellos encerraron a los barris en las profundidades con un gran muro muchos años después montaña teletubbies 2000 la leyenda dice que todo aquel que escale a la montaña nunca regresa a la zona gaza que mal la zona tira caras lo que inserte sonido este pitoso aquí bueno yo no hago ¡Pum! ¡Que joder! ¡Que caputador! ¡Jaja! ¡Escrito! Quizás me lo imagino, boludo. Ayuda. ¿Verdad? ¿Esto es? No me jodas. Ah, alien. Si, esto es esto. Bueno. Vamos a ver dos, por dos motivos. Hola. ¡Ah, mira! ¡Feliz cumpleaños! ¡André! Bueno. Vamos a ver dos video reacciones. La primera va a ser esta. Y la segunda. Está bueno. Vamos a dejar de acá. Espero que les haya gustado la video reacción. Denle like. Siganme en todas las redes sociales que están abajo en la descripción. Y nada más que decirles un saludo aquí un montón. Cuídense. Chao. Tengo también un saludo, creo. La despedida en realidad. Un saludo. No.